La derrota de tus dudas Yo poseo una privacidad incapaz de expulsar a sus intrusos. Yo vivo en un paraíso sin edén. Yo prisionera porque estos ojos no reconocerán la muerte cuando la vean. Yo libre porque estos ojos verán un horizonte donde levantes una pared. Sabes que sintió tu veos amargamente tu cáliz, el cielo que exhalaba el cielo. Justo cuando dejaste caer una gota del infierno que le sangraba el infierno. Dime, ¿qué ángel olvidó en mis manos estas cadenas de plata y silencio? Con ellas me ciño el tiempo, con ellas cargo la vida. Mira esta naranja febril, esta insaciable glusaria. Mira las emisiones cáusticas de estos ojos con memoria. Míralos reconocer el enigma senil que nos quema. Así soy, leyenda prohibida, oculta en las penumbras del destino. Aquí, donde tú reclamas la luz eterna. Allá, donde solo eres el espanto esporádico del trueno. Así soy, voracidad engullendo la eternidad de tu infinito. Luz que atraviesa tus tinieblas y no las quema. Porque soy el relámpago que se escapó del rayo, revelando las ruinas de esta salvación mentida. Pues esta es mi tormenta humana y estoica, mi providencia sin cobardías, la dignidad no establecida, la certidumbre que me toca, la derrota de tus dudas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!